Hola chicos y chicas Bueno, os vengo a contar Que son los planes del canal Para este mes de junio Que acaba de entrar Junio, julio yo creo Porque tengo demasiadas cositas para ver En primer lugar voy a seguir haciendo Tech Review, vale Y el siguiente va a ser sobre estos mandos genéricos De Super Nintendo USB Que funcionan con Android, con PC Con Raspberry Pi, todos están bien Me han costado 10 pavos los dos mandos Los hay más baratos incluso Te los puedes pedir en China por 6€ la pareja Lo que pasa es que yo he preferido comprar en Amazon Por aquello de si podía pasar algo Pero bueno, últimamente estoy comprando en China Y me fío bastante de Igogo, de Gearbest Así que seguramente compre más cosas ahí Un Tech Review de esto, me parece interesante Tech Review de cosas baratitas He encontrado lo que yo creo que es una canga Mirad, Head of Darkness De Play 1 En muy muy buen estado, la caja está un poquito rota Por aquí abajo Y... pero bueno, está... Lo único malo que es la edición francesa Pero bueno, 12 pavos Me ha costado Uff, es que mirad por ahí los especuladores Y están a tope Así que... Y esto quiero enmarcarlo en un Retro Life Especial Sobre Eric Chahi Y sus dos juegos principales Another World y Head of Darkness Another World estoy esperando Por fin he encontrado una versión física De Another World Que creo que merece la pena Una edición del 20 aniversario Que incluye un libro sobre la obra de Eric Chahi Y... y bueno Bastante interesante Así que le voy a dar caña Al Head of Darkness A Another World 20 aniversario Y para ello, para el Head of Darkness Necesito una Playstation 1 Y tengo una Que está chipeada Tiene el mochip Bueno, por aquí no lo podéis ver ¿Vale? Pero tiene petada la fuente de alimentación Y tengo otra Que no está chipeada Y la caja está un poquito más fea Pero... Funciona la fuente de alimentación Y lo que es el lector Tiene mejor pinta Entonces... Va a ser carne de un bricolaje gamer Voy a cambiarle la fuente de alimentación Y el lector de una play a otra Y así os enseño un poquito la play por dentro Cómo se colocaban los chips Y todo el rollo Que si no lo conocéis Pues es algo bastante sencillito Y que está bastante chulo de ver ¿Vale? Y luego... Más cosas Eh... Oye, he entrado esta tarde En una tienda de segunda mano, macho Y me he encontrado por 10 pavos El doble pack de Castervania de Game Boy Advance Ya sabéis El Harmony of Dissonance Y el Area of Sorrow Por 10 euros Precintado Versión USA No sé Es que lo he visto Lo he tenido que comprar Lo tengo Versión PAL ¿Vale? Bueno, es que por 10 euros Lo compro y lo vendo O sea... Lo compro Me lo guardo ahí En la estantería Por si se me pierde el otro O lo que sea Entonces nada Pues para la saga Y seguramente Haga algo Retro especial O algo Sobre Castervania Pero de Super Nintendo Ya que tengo la Super Nintendo Puesta por ahí Del otro día Que estuve con los Street Fighter Haré algo con El Castervania 4 De Super Nintendo Que para mí es uno De mis juegos favoritos E irá en honor a Luigi El que me descubrió La saga Castervania Sin lugar a dudas Y luego tengo Eh... Un nuevo Smartwatch En esta ocasión El N1 O Number One G3 Un reloj de gama media Que ahora mismo Cuesta unos 50 euros Y está muy chulo Muy, muy chulo Bueno, ya Ya os lo mostraré Pero este ya Ya si es más serio Tienes Un mogollón de WatchFage Tiene para introducirle Una tarjeta SIM Una tarjeta microSD Funciona como Un teléfono independiente Es el que estoy usando ahora Y... Será carne De un Tech Review Así que... Bueno, eso es lo que nos espera En el mes de junio Espero que os guste Que le deis al like Like Que te suscribas Si no estás suscrito Y que se lo pases a tus colegas Así que nada Me voy a poner a hacer Vídeos Frikis Un saludo